Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Lady Kitty Spencer, la sobrina de la princesa Diana. Así es mis estrellas, Lady Kitty Spencer continúa siendo noticia, y por qué es noticia te has de preguntar tú, bueno porque es una chica muy lista te diría yo, y tal vez tú digas, es una chica lista porque se casó con un sugar daddy, y yo te respondería, bueno no tanto por eso, sino porque antes de celebrar su boda, su gran evento, tuvo seguramente la precaución de verificar que no hubiera ninguna noticia que opacara su gran momento, y por noticia me refiero a ninguna noticia generada por la realeza de Europa o la de América. Y bueno, sobre este evento, la periodista Alison Boshoff escribe, Con un ajuar de cinco vestidos cada vez más impresionantes, con metros de encaje, sede y tulle, fue una boda digna de una princesa, la materia de la que están hechos los cuentos de hadas. Y cuando Lady Kitty Spencer, de 30 años, se casó con el millonario Michael Lewis, de 62 años, en un castillo italiano del siglo XVII el sábado, fue un cuento de hadas creado solo por los artesanos más elegantes. La novia, hija del conde Spencer y su primera esposa Victoria Lockwood y sobrina de la princesa Diana, deslumbró con una serie de vestidos hechos para ella por la casa de moda Dolce & Gabbana, de la cual es embajadora. El dúo italiano también vistió a muchos de los integrantes de su brillante lista de invitados. El vestido principal de Kitty, con un intrincado diseño de encaje floral, cuello alto, mangas largas y hombros abullonados, era un eco del vestido de novia de su propia madre. Sin embargo, no usó la distintiva tiara de diamantes Spencer, la cual lució su madre en la ceremonia de 1989, y que se volvió famosa al ser usada por su tía Diana cuando se casó con el príncipe Carlos en 1981. Durante las festividades, que se prolongaron varios días, no estuvo presente su padre. El viernes había publicado una foto de la luna sobre el hogar ancestral de la familia Althorpe, en Northamptonshire. Dado que las restricciones de viaje actuales requieren cinco días de aislamiento al llegar a Italia, tal vez esto le complicó las cosas. El conde recientemente reveló que tiene una lesión en el hombro, dolorosa y desagradable, la cual ha estado afectando su libertad de movimiento, y puede haber contribuido a mantenerlo alejado de la boda, junto con su tercera esposa Karen. No es que la familia estuviera ausente del evento. Kiri fue escoltada en la ceremonia por su hermano Luis Spencer Visconde Althorpe y su medio hermano Samuel Eitken, cuyo padre es el empresario Jonathan Eitken. La ceremonia fue celebrada en los jardines de Villa Aldobrandini, una impresionante mansión en Farascati, cerca de Roma. También se sabe que asistieron sus hermanas Elisa y Amelia Spencer, la menor de los cuatro hijos del conde Spencer y Victoria. Entre algunos de sus invitados se encontraban sus compañeras modelos de Dolce & Gabbana, Emma Wiedemouth, la marquesa de Bath, y la esposa de Idris Elba, Sabrina. La cantante pop Pixie Lott, amiga desde hace cinco años, también estuvo presente. También se sabe que estuvieron presentes en la boda los tres hijos adultos del novio, los cuales fueron concebidos con su exesposa Leola. Se supone que algunos invitados se alojaron en el hotel de la Ville de Roma, de cinco estrellas, y el viernes por la noche disfrutaron de una cena en la Galería del Cardinale, un lujoso espacio barroco para eventos en la ciudad. La novia había compartido anteriormente fotos en Instagram de ella disfrutando de un viaje de chicas en Florencia. No había señales de los primos de Kitty, los príncipes William o Harry, a cuyas bodas en 2011 y 2018 asistió. Después de la ceremonia, la pareja invitó a los participantes en la boda a una asuntuosa cena y baile antes de subir al balcón para ver un increíble espectáculo de fuegos artificiales. Lady Kitty y su esposo, que es cinco años mayor que su padre, se habían estado preparando para casarse desde antes de la pandemia. Después de que él le propusiera matrimonio con un anillo de diamantes de poco menos de 450 mil dólares, justo antes de Navidad de 2019. Habían estado saliendo discretamente desde 2018, y ella supuestamente recibió instrucción en su fe judía. En lo que respecta a su vestido para el gran día, parece que solo tenía un pensamiento en mente. Domenico Dolce dijo, Ella nos dijo que había pensado en nosotros de inmediato, y estábamos muy contentos con eso. La división alta moda de Dolce & Gabbana pasó alrededor de seis meses creando su vestido de novia en su fábrica de bordados y taller de Milán. Kitty ha estado trabajando con la marca desde 2017. Los diseñadores dijeron que solo tenían cuatro accesorios para hacerlo bien. Han sido momentos hermosos y emocionales, dijo Dolce. Una de las inspiraciones es definitivamente su amor por Italia. Kitty está enamorada de nuestro hermoso país y de su rica historia, arte y cultura. Stefano Gabbana dijo, Pero también es una chica muy apegada a sus orígenes, a Inglaterra, a su herencia de la gran época victoriana, y como todos los ingleses, tiene una gran pasión por todo tipo de flores. Y continuó diciendo, Para el vestido principal, ella quería mantener un corte limpio y bastante tradicional, pero al mismo tiempo deseaba tener un encanto atemporal. Dolce agregó, Todo fue muy natural y auténtico. Lady Kitty Spencer nos describió el vestido de sus sueños, y hemos intentado interpretar sus deseos. La noche antes de la boda, Kitty lució un vestido de tul azul celeste y una capa bordada con flores de punto de cruz, que también le hizo Dolce & Gabbana. Después de la ceremonia principal, se puso un vestido de seda de organza doble, pintado a mano, adornado con flores y cristales, para la cena de bodas. Luego se cambió por tercera vez en su gran día, cambiándose por un vestido de cóctel bordado con cuentas plateadas y doradas. Ayer se vio a Kitty con un vestido de micado de seda con inserciones de calado, adornado con lentejuelas, apliques de flores y cintas dobles tipo duquesa. Para la ceremonia, su esposo vistió un traje blanco con una corbata de moño o pajarita negra. A principios de este año, Kitty le dijo a la revista Town & Country, espero tener una vida hogareña realmente feliz, un matrimonio feliz e hijos felices. Kitty se alejó de la mirada pública en Sudáfrica, pero ahora es una de las más invitadas en Londres. Su carrera como modelo se lanzó, se catapultó a través de una sensacional portada de Tatler en 2009, en la que parecía una Brigitte Bardot de sangre azul. Profesionalmente, está representada por Paula Caraíscos, quien también contrató a Kate Moss en la agencia de modelos Storm. Después de romances con el magnate de la propiedad, Nicolo Baratieri di San Pietro, y el nieto del jugador de cricket Dennis Compton, Nick, conoció a Luis a través de su antiguo jefe, el exsecretario de defensa Liam Fox, para quien Kitty trabajaba en la organización benéfica militar Give Us Time. Fox es cercano a Adam Werity, quien dirige una consultora llamada Security Futures, a la que Luis ha donado. Tímido en extremo, con la publicidad, el señor Luis la cortejó con total discreción. Viven en una casa de 19 millones de libras esterlinas en Londres, que Kitty ha redecorado por completo recientemente. Luis también pasa tiempo en el paraíso fiscal de Mónaco, donde se cree que tiene otra casa. Su familia tiene raíces humildes. Su abuelo Meyer huyó de la persecución de los nazis en Letonia en la década de 1930, y se trasladó a Sudáfrica, donde fundó una exitosa empresa de muebles. Stanley, el hijo de Meyer, padre de Michael, compró una participación mayoritaria en la empresa de moda Foschini, que gestiona marcas como Total Sport. Michael, quien ha sido presidente del grupo Foschini desde 2015, se mudó al Reino Unido en la década de 1980 y recientemente adquirió Hobbs, Whistels y Face 8. Fundó la empresa de inversiones de la compañía Oceana Investment Corporation, y la empresa de biotecnología israelí Proshon. También es un filántropo generoso. Se dice que la familia de Kitty lo encuentra tranquilo. Tras la noticia de su compromiso, una fuente dijo, Michael es amado por todos. A pesar de su riqueza, es muy humilde y discreto. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!